ur видел odio Oye, oye estas greñas, no las puedo peinar, ya estoy harto... Ay dímelo a mi mira, ya mi afra se ve bastante, de ese estético. Esto que creo que necesitan los dos Es un cambio de look Ay, no, no creo, hijo Mis pedos todavía están bien Pues yo creo que no va a quedar de otra más que ir con la Rox ¿Qué? Ay, no, peligro nos deja pelones Bueno, está bien, hijo Pero que venga aquí a la casa Nada de nada y una sudadón rascuache ese que tiene Pero que lo hagas bien, Rox Porque pobre de ti, donde salgas con tus chistecitos y todo Por la mala relación que tenemos Ay, no se apuren Tampoco se crean tan especiales Que no hago milagros Pero bueno, está bien Con el dinero que me acaban de dar Los voy a dejar chulísimos No se preocupen, pero ya A ver, vamos a comenzar ¡Ay! ¿Qué me hiciste, Benza? ¡No, babosa! El pelo de color era para él Para mí era el negro ¡Calme! ¡Ay, pues a ver, a mí, ¿qué me hiciste? ¡Ay! ¡Mis pelos de colores! ¡Mira cómo me los dejaste! ¡Ay, en serio! ¡Ay, perdóname! ¡Ya, hombre! ¡No lloren tanto! ¡Ahorita los corrijo! ¡Ah, caray! ¡Órale! ¡Ay, sí, sí, me dejaste bonita tú! ¡Hasta me reíste un retoque a mis canas! ¡Ya no tengo! ¡Ay, Rox! ¡Rox! ¡Sí, sí, quede bonita! ¡Qué, qué bonita quedaste, Carmen! ¡A ver cómo quedé yo! ¡Órale! ¡Hasta le agregaste nuevos colores! ¡Oh, wow! ¡Ay, Rox! ¿Quién te viera? ¿Quién la viera, tía? Sí le sabe. No entiendo por qué le abandonó a su marido. ¡Óyeme! Bueno, sí, es cierto. Tu tío no me supo aprovechar. ¡Órale!